Hotel Embrujado en Manzanillo Historia mandada por La Chica Gumi Hace unos días me fui de vacaciones con mi novio, un amigo y una amiga. En total íbamos cuatro personas. Rentamos un departamento en frente de una playa de manzanillo. Todos íbamos muy felices y emocionados. Después de cuatro horas y media de camino, llegamos a nuestro destino. Nos recibieron y nos llevaron a nuestro departamento, el cual era el único que estaba en un segundo piso. Toda la tarde nos la pasamos en la playa, sin saber lo que nos esperaba. Llegada la noche, cada quien se fue a su habitación, listos para dormir. Estaba a punto de conciliar el sueño, cuando, de repente, escuché que el detector de movimiento de la entrada sonó. De ahí en adelante, comencé a escuchar unos ruidos muy extraños. Se escuchaba que abrían puertas y movían cosas. Yo, al principio, estaba muy asustada, pensando en la posibilidad de que alguien pudo haber entrado. El detector de movimiento sonaba muy constantemente, al igual que ruidos extraños. Toda la habitación se encontraba en completa oscuridad, a lo cual no se alcanzaban a distinguir muchas cosas. De repente, se escuchó mover la perilla de la puerta, como si alguien quisiera entrar. Yo tenía mucho miedo, porque la puerta no tenía seguro, y si algo quería entrar, podría hacerlo. No alcanzaba a distinguir si la perilla estaba dando vueltas o no, pero el ruido era muy claro. De repente, comenzaron a tocar mi ventana. Eran toquidos consistentes y muy escalofriantes. Yo despegué la mirada de la puerta, para ver ahora hacia la ventana, pero no había nadie. Al lado de mi cama, se encontraba un buró, y se escuchaba que querían abrirlo. Para este punto, ya era muy noche, y yo estaba muy cansada. Así, que me quedé dormida, aún con esos ruidos. Al día siguiente, mi novio y yo nos encontrábamos en la sala, y escuchamos que alguien abría la puerta. Ambos nos volteamos a ver, muy extrañados, y nos dimos cuenta de que nadie había entrado. El detector de movimiento se escuchó durante todo el día, y en ocasiones que yo caminaba por el apartamento, veía de reojo sombras, y sentía algo observándome. Yo de inmediato volteaba a tratar de distinguir qué era lo que había visto, pero todo se encontraba intacto. Pasamos otra noche más en ese lugar, y los ruidos, y los hechos paranormales, siguieron nuevamente. A la mañana siguiente, estábamos los cuatro desayunando, y platicando, me di cuenta de que todos escuchábamos exactamente lo mismo. Mi amigo platicó que se despertó a medianoche, y por la puerta de su habitación, salió a una terraza, la cual tenía vista al mar. En eso escuchó que abrieron la puerta. Él volteó, pensando que era su amiga, pero vio a su amiga dormida en el cuarto. También, mi amiga cuenta que ella, en un momento de la noche, se despertó, y escuchaba que abrían las puertas, y ruidos en las demás habitaciones. Pero se quedó dormida, creyendo que éramos alguno de nosotros. A lo cual, todos contestamos que estábamos dormidos. Más tarde, llegó el señor, que nos rentó el departamento, ya para entregarlo. Nos preguntó, que si todo bien. Y nosotros le comentamos, que había fantasmas. El señor, solo se limitó a reír. Existen muchas entidades, atrapadas en hoteles. Y aún más, si son viejos y antiguos. Es una experiencia, que nunca olvidaré. Ruidos, y noches, verdaderamente, misteriosas. Queremos que tus historias y experiencias, se escuchen en nuestro canal. Así que, mándalas a nuestro correo. ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.